¡No pasa nada! A ver, también, entre todos los programas de conexión de hoy, está cabrón. A ver, mi música para Instagram nos pone que clase de servicio es este. El de mis cojones morenos, Luis. A veces la pongo, a veces no. Es que no me voy a enamorar tanto hoy, ¿no? ¿Qué te iba a decir? A ver, basados en... ¿Qué hemos aprendido de Leo? Es miércoles, es verdad. ¿Qué hemos aprendido de Leo? Hemos aprendido de Leo que Warhammer 40.000 da visitas. Y hemos aprendido de Leo que Reaccionar da visitas. Entonces vamos a reaccionar a Warhammer 40,000 además de Leo Ya está, me gusta facturar A ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué es un Space Marine Primaris? Origen y creación Warhammer 40K Lore Trajo un Leo cero Vamos para allá No existe fuerza en la galaxia que parta más mandíbulas de una patada que un Space Marine Sí, hay una, Leo El Doom es Leia El Doom es Leia Genéticamente modificado para ser bárbaro Son una legión de geek Me mola, Kung Fu Panda diciendo bárbaro Que marchan por las estrellas repartiendo las justas palizas del emperador A cualquiera que ose amenazar la supremacía de la humanidad No importa que seas alien, hereje, demonio o los... Esto es una cosa de Leo Cuando yo empecé editando los primeros videos de Leo Era interesante como lo narraba Bueno, lo es, ¿no? Pero fue, era, papa, era muy bueno metiéndote en los primeros... En el universo Te lo contaba de una forma muy interesante Y no iba precisamente a desglosarte cada uno de los detalles O sea, no te voy a hacer un video de tres horas hablando de Space Marines Pero sí que te va a contar las partes interesantes Y una forma muy divertida de meterte en Warhammer 40.000 El tipo lo narra muy bien Para que la gente entienda en pocos minutos que es Warhammer 40.000 Eso era muy good Es la puerta, es muy importante eso Y la muerte nunca dará un paso atrás Sin miedo Sin duda Pues la muerte Me gusta la edición con las palabras Es su oficio Y son... El chamaco lo está descargando Son muy buenos en su trabajo Al aparecer en tantas historias Algunos realmente lo entienden Las que le dé la fuerza de un simple marine Por cierto, esto lo inventé yo Este frame que ven aquí lo hice yo En mis primeros videos he editado para Leo Y el editor que sigue lo siguió usando El editor que sigue es colega mío Bueno, colega mío de la infancia ¿Cómo se llama? Y primero lo puse a editar para Juanma Juanma me dijo ¿Tienes un editor por ello? Sí, conozco uno Y dije ¡Diego, es momento de que edites por dinero! Y empezó a ir dando para Juanma Y ya aprendió Warhammer 40.000 Pero básicamente le di las mieles al chamaco Y estás utilizando mi frame todavía Diego, descarado Espacial El universo de Guajame Eso lo inventé yo Ese frame que está ahí lo creé yo Tamil Fue creado por británicos nerdpong ochenteros Egy Tan lleno de sustancias Que nadie sabe cómo salieron del sótaro de sus madres Con la única misión De ser uno de los universos más crueles Guachipochi cazando cubanos con talento Y Leo también O sea, es otro cubano A Juan Leo le gusta cobrar mano de obra barata Para que tú veas Juan Leo Me pagaba más Que un buen salario estadounidense O sea, es verdad que he trabajado pocas horas para él Pero esas pocas horas que he trabajado al mes Eran mejor pagadas Que trabajar aquí en Estados Unidos Con un buen salario Date cuenta que yo editaba un video de Juan Leo En tres horas Y un video de una hora Que yo editaba en tres horas O un poquito más quizás Me daba No lo puedo decir ¿Qué cojones? Me pagaba 100 dólares Me pagaba 100 dólares por un video de una hora Y era dinero cabrón O sea, en tres horas 100 dólares Estaba trabajando casi a 30 y pico la hora ¿Entiendes? No es un mal salario Y menos para ser cubano Ojo No paga tan mal O sea, yo No paga mal De hecho ¿Dónde fuimos? Tú eres el hombre más rico de Cienfuegos Era el hombre más rico de Cienfuegos O sea, entre un Leo y el Cano A veces ha sido bastante dinero Pero me acuerdo que la primera noche Leo viene y me dice Bro Bueno, me pongo en contacto con él por Discord El Gabo es el que me contacta con él Por Discord Y me escribe por Discord Y me dice Bro, editar Y yo Cuadramos más o menos a comer a la cosa Y él me dijo ¿Cuánto quieres cobrar? Y yo dije No sé cuánto por minuto Y me dijo, cien la hora Y yo ¿Dónde fuimos? Aquí Y ahora tú lo tienes Entrae el video Toma Y dice el tipo Papi, ya tú terminaste Ya terminé Toma, ya estás hecho ya Toda la madrugada editando Cien dólares Ahora mismo Toma el video Y dice el tipo Estás enfermo en los nervios Mándame el siguiente Si me lo vas a mandar, cabrón O sea, cuánto dinero era eso Que yo estaba en Cuba Y me estaba muriendo hambre en Cuba Y cuando eso Ni siquiera habíamos hecho escándote Cuando eso lo había perdido Estaba ahí Me acuerdo que estaba sin corriente Conversando con un colega Ahí a las cuatro de la mañana Bueno, a las cuatro A las doce de la noche Y Diego me dice No, tal Pingado A las cinco de la mañana Entrae el video Toma Siguiente Poderosos Edgis Y exagerados Que la ficción Pueda concebir Y lo lograron Pero aún en este lugar Aún en esta galaxia de horrores El Astarte se mantiene en pie Con un tiempo También te digo También te digo No estamos prestando nada de atención En el video Mala mía También te digo Yo no sabía nada de Guajam Esa hora me dijo Tanto dinero Que yo soy súper fan de Guajam Super fan de Guajam De toda la vida Y mentira Estuve hasta las cuatro de la mañana Con dos o tres suscriptores Ahí en el chat de Discord En este mismo Discord El de Metalhead Supremacy Recuerdo que estábamos Chateando ahí Y ellos me estaban diciendo El primer video era El Robo No, el Conbus Corax De acuerdo Y estábamos ahí Con Conbus Corax Que se yo ¿Quién es el Conbus Corax? Y yo buscando Y quien pinga Se está tipograficando un video Y el Conbus Corax Una locura de eso Que el video era como de nueve minutos Porque era uno de cada primarca Y los suscriptores No, busca imágenes de tal Y de tal Y yo no sabía nada De Guajam Ese primer video lo hice Sin saber nada de Guajam Una locura Y recuerdo que ellos hacían memes En plan Guau, ¿Quién es Alphario? Yo soy Alphario O sea, ¿Qué están hablando Los esquizofrénicos de esto? Dime quién es Conbus Corax Que pinga mi puerta mía Alphario De vida promedio de 200 años Saltando de guerra en guerra Sin parar La caída de uno solo De los ángeles de la muerte Es razón suficiente Para que mundos enteros Lleven el negro luto de la pena Es una tragedia Le voy a poner a este video Un título que coja vecina Ex-editor de Leo Reacciona a video actual de Leo ¿Se decepcionará? Sin no y terror Muy rara Pero que afecta terriblemente La población de los mundos natales Y su nombre quedará extinto Guau, famí, mis visitas Con este video Con un cabrón En los libros de historia Como un héroe Porque créeme Es así como murió Esto Esta imagen No sé si yo lo puse En un texto de KFC Yo hice algo con esta imagen También en su día Pero no recuerdo cómo Durante 10.000 años Estos tipos Es raro con los videos Que el colega Que Diego edita de Leo Mantuvieron protegido El trasero de la humanidad De las innumerables patadas Que lanza el universo Y más allá Nadie nunca pensó Que esta fuerza apocalíptica Llamada Space Marine Podría ser sobrepasada ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? Pero nos equivocamos Con la llegada del nuevo milenio Abadón el santo Me gustó, ¿eh? Es como la entrada Que usamos patrocin Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, lo de los marines primarios Fue ahí un guionazo Que la gente se queja Ay, las costadas mujeres Bro, los primarios Fueron un guionazo Y eso Pero luego El imperio oprimido Por Abadón la tercera Cruzada negra Guilliman muerto Ah, vienen esta gente Resucitan a Guilliman Y Guilliman dice Eh, Belisarius Guiño, guiño Dice Belisarius Claro, guiño, guiño Y te sacan Un ejército De superhumanos Mejores Que lo Que lo Que lo Que lo Que lo Que ahora son primarios Y que les hace falta A los bandidos Justo en el momento exacto Es un dejo en máquina absoluto Porque nunca antes Había hablado A los fucking primarios Y ahora casualmente Todo estaba planificado O sea Un guionazo terrible Pero bueno Games Workshop Te quería vender Más figuritas Ya está Fue sin querer O sea, destruir Fue sin querer Esta grieta Permitió que hordas Incontables de demonios Marcharan libremente Por millones De mundos Reclamando las almas De los pobres mortales Para sus dioses Maliciosos Y cricosos A pesar de que los Space Marine Estaban acostumbrados A luchar contra enemigos Superiores en número Esto era otro nivel Están fijando bien Eran demasiados demonios Y muy pocos ¿Qué estás diciendo Ciclos? Los abuelos En una sección De la galaxia Ni siquiera sabían Si quedaba alguien Con vida Al estar toda comunicación Los demonios Y abuelos Porque el abuelo Macheteando El diablo Si encortada No podían ver La luz del emperador Proyectada por el Astronomicón Quedaron solos En la oscuridad Fue aquí donde Narra muy bien El video Luchando en una última Resistencia En cada mundo Que podían intentar salvar Lo que me falla Un poco Es la musicalización Cabrón Hace falta música Esto Música Que acompañe La velada Música Que vaya cambiando En pos De lo que él esté Narrando Que cuando esté calmado Hablando de otra cosa Ponga una música Más relajada Que las partes En la que Tienes que ensalzar un poco más La gloria de los marines Y tener que Venga música Que acompañe eso Me le falta música Los más grandes héroes Entre los suyos Los mejores guerreros Que ha visto la humanidad No fueron suficiente Una cifra impensable De bajas Se llevó a cabo Por toda la galaxia Cuando los primarcas Traidores Regresaron liderando Legiones de marines Caídos Los leales Lo dieron todo Nombres que habían resonado En toda la humanidad Desaparecieron Dando sus vidas Para que otros Puedan escapar Buscando una esperanza Que parecía Perdida Las imágenes están Muy bien usadas Pero me falta música Aquí Alta Crucio Pandro Habéis sacado el video De Fabius El mismo día Que leo El de los primaris Que está altamente Conversario Que está altamente Conversario Será que vuestra Rivalidad Está relacionada Con el destino Como el de los Personas Ah cabrón Con razón El video De Fabius No pegó Tan bien En visitas Porque la gente Estaba viendo El video De los primaris Ah cabrón Hace cuantos días Lo sacó No Este es hace un día De los primaris Space Marine primaris Este es de hace un día No Este es de hace un día Lo sacó hace un día Lo sacó ayer No 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 Fue Bueno Hace un día Dos días A ver si abro el mío Porque a lo mejor Esto está atrasado Porque recuerdo que Llevas ratico ya Con el video De los primaris Si Si lo sacó el domingo No Pero a lo mejor Fue por la diferencia De horas A lo mejor En una sola Le marca dos días Este cabrón Sacó el video El mismo día Que yo Con razón Este video Le fue de la mierda Loco Leo me lo mató Ah cabrón Ahora dos días Yo decía Mami que mal Le fue al video De Fabius Que mal Le fue al video De Fabius Le fue Regulero Debería tener 5.000 6.000 visitas Más Si estuviera Respecto A los demás videos Y fue que Lo saco este video Cabrón Amigo Cabrón Ahora Hay que hacer Un atentado Perrito Las llamas Consumieron el alma Misma De la humanidad En este El final De todos Los finales Pero un hombre Dijo No En un acto De desafío Máximo En un de los Ex Máquina Total Un hombre Se negó A ingresar Plácidamente En la oscuridad El primarca De los ultramarines Robute Gilliman Volvió En el momento De mayor necesidad Liderando La cruzada Justo Volvió En el momento De mayor necesidad Justo el día Que yo publiqué Mi video Dómitus La más santa De las guerras Todas las ramas De la milicia Humana Se unieron No para defender Sino para navegar Contra la oscuridad Es el mayor esfuerzo Conjunto Que ha hecho Nuestra especie En miles de años Y los No les bastó Con inventar Reparto No lo inventaron No lo inventaron Los adultos Astartes No podían Quedarse atrás Era el momento De estar a la altura Del nuevo milenio Lo que todo el mundo Desconocía Es que hace Diez mil años Antes de que El primarca Gilliman Lo que todo el mundo Desconocía Es que hace Diez mil años Este cabrón Paso de trabajo Del nuevo milenio Diego Eres Eres Pendejísimo A ver No lo hizo mal Pero cojones Lo pudiste haber hecho Mucho más fácil El tipo Si se dan cuenta A medida que Va agrandando La imagen Esto es una imagen Lo que hay atrás Y esto es otra Lo que hay arriba Que está super puesta Pero están separadas En el premiere A medida que Va agrandando La imagen Está agrandando El casco Y se mueve un poco Si él coge Esas tres imágenes Las pega Las nestea Y las convierte En un solo archivo Luego lo puede agrandar Sin tener que agrandar El casco por separado Y agrandó el casco Por separado Porque si se dan cuenta Se mueve Fíjense aquí En esta parte En la que se va moviendo A medida que La agranda Lo que todo el mundo Desconocía Es que es negro A los negros Le gusta trabajar el doble Que el primarca Gilliman Cayera en estasis Le pidió Al gran archimago Dominus Del Adeptus Mechanicus Belisarius Cole Una de las mentes Más brillantes De la humanidad Es tan brillante Que le sabe Deuce a sus máquinas Casco con Parkinson Efectivamente Es decir quizás La mente más brillante En la actualidad Que mejorase A los astartes La máxima herejía Cruyos de tripa Quieren popar con leo Para el Mechanicus Ya que adoraban Al emperador Como el heraldo Del dios máquina Y su trabajo Tiene buen ojo Para notar esos detalles Bro Arquillón Bro Soy un editor profesional Bro O sea Con quien crees Que hablas Arquillón O sea Lo sé Era algo divino Que ningún mortal Debería ser capaz De Toma Date cuenta Que si a mí Se me iba un frame Trabajando en la televisión Si se me iba un frame Mal Me bajaban el salario En la televisión Si se me iba un frame Un cuadro Una milésima de cuadro De segundo En la televisión Que no tenía que irse Me bajaban el salario Yo estoy traumatizado Con esas cosas Lo que nadie sabe Que ningún mortal Debería ser capaz De tocar Lo que nadie sabe Es que Cole Aceptó esta tarea No tanto por ser Un reto personal Que también Sino por un viejo Recuerdo Donde el propio Emperador De la humanidad El Omnisia Del Mechanicus Le decía A Belisarius Cole Llamándolo Por su nombre Que cometiera Esta herejía Terminar su trabajo ¿Se lo habrá inventado Cole o no? No lo sé Cole es un personaje Un poco Rocambolesco Si demonios investigan Es un personaje Un poco Que critica a los demás De hacer cosas Que luego Él hace Cole es un cingado Mejorar A Los Ángeles No sé No le he ido No le he ido Ver ese recuerdo Este recuerdo Tenía miles Y miles De años De antigüedad Y no eran suyos Le pertenecían A otra persona Ahí lo tienes Cole siempre Tiene un doble sentido De atrás Es un personaje Un poco Rocambolesco Simplemente Se hizo Con estos recuerdos La historia Es muy larga La cosa Es que Él no tenía Intención De hacerlo Pero Allí El emperador Claramente Utilizaba El nombre Belisarius Cole Como Pudo saber Porque el emperador Le sabía El chip Pero Cada vez Varios Es como El enclaro No era Él Era Patricia Pero el emperador Sabía Este mensaje Este mensaje Llegaría A sus manos Era Ciertamente Un milagro Para Llevar esta tarea A cabo Guilliman Le entregó A Cole El Sanct Primus Portum La Magna Mater La Primera Y Más Pura Muestra Esa es la Que luego Le robó A Fabius Eso En fin El video De Fabius Lo tocamos La genética De los Primarcas Con ella El emperador Y su equipo Crearon A los Marines Espaciales Es Ciertamente Lo único Capaz De darle A Belisarius Ahora que Puso Una imagen De un guerrero Estrano Estamos preparando Videos De los guerreros Estrano Videos De los guerreros Estrano Para si querían Más Subfacción De El conocimiento Suficiente Para lograr Lo imposible Hace falta Que cuando lo publiquemos Leo no lo publique El mismo día Leo Mi rey Llegamos dos años Bueno un año y pico Ya Publicando videos Todos los domingos Cabrón Publicalo el sábado Sin gado Publicalo el lunes Martes Miercoles Jueves Sin gado Porque lo tienes Que publicar El mismo día Que nosotros Brother Nos gusta comer Cabrón Tú ya eres millonario Deja a los pobres Comer El mismo día No Publicalo Después Miles Murieron protegiendo Esta muestra Durante la herejía De Horus Ahora un cameo Un tipo cualquiera Bueno no sería mala idea Ahora En el turno de Cole A hacer honor A estos sacrificios Jurando que sus vidas Trarán un nuevo amanecer Para la humanidad Por 10 mil Años Belisarius Cole Trabajó sin descanso Era Evolution De Pearl Jam O sea ese tipo Una página Dejo el tarro Si era Evolution De Pearl Jam Por El videoclip De los bebés Que le ponían De eso en la frente 10 mil Años Estudió la Magna Mater Desesperado Por su complejidad Abrumado Por el increíble Trabajo del emperador Era un milagro Tan exquisito Que hubiera vuelto Loco a cualquiera Pero él no tenía Tiempo Para la locura Fueron milenios De fracasos Desesperación Frustraciones Y agonías Pero al final Lo consiguió Junto con el retorno Del Primarca Las arenas de Marte Se abrieron Para presentar Bóvedas llenas De miles y miles De estos nuevos Super Este es el Este es el El Marine ¿Cómo se llama el Marine? Que es Como hijo De Berisario Scott Que tiene como sangre O genes De todos los primarcas Que es Súper Ultra Me da Súper Tumbo Guilla Duro Que se ha fajado Con la hija De Fabio Bay Creo ¿Cómo se llamaba Este tipo? Ahorita me han dicho El número Por ahí en el chat No lo sé Súper soldados Comenzando así La fundación Última Estos Nuevos Alfa Braimus Guerreros La nueva esperanza De la humanidad Me gusta Este foco Con más Que hicieron Para la miniatura Romperían Los límites Conocidos Del Space Marine Se los podría Describir únicamente Como dioses De la guerra Armados ¿Tienes hija? Dos Con la mayor tecnología Que el imperio Fue capaz de producir Su fuerza Agilidad Intelecto Cada cosa Que sea especial A un marine espacial Hay una cosa Que hace Leo Y es que infla Mucho a los marines Leo Te pone a los marines Como Son de un layer Y es parte De su contenido Exagerar un poco Las cosas Para que suene Más bombástico Pero No No son tan fuertes Si son fuertes Cabrón Evidentemente Pero No tanto No tanto Luego es A un corpus De la muerte De Kriel Luego de esto Metiéndole un palazo A un marine De KO O a ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo era? Porter y Melusine Son dos hijas De Fabio Bail ¿Cómo se llama este tipo? Caín Siafas Caín Siafas Caín Ganándolo En un duelo De Grima Un De esto De cornea ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo se llama este tipo? Acaba de suscribirse Durante cinco meses Hombre Muchas gracias ¿Qué tal mis reyes? Bienvenido Mamahuevo Hoy salí temprano ¿Viste lo nuevo del Space Marine 2? No, no lo he visto ¿Qué pasó con el Space Marine 2? Yo ahora pensando en retrospectiva Me di cuenta de que Los dos compañeros Canónicamente que tienes En el Space Marine 2 Uno es negro El otro es chino Es raro O sea, no me molesta Pero ahí está Me gusta esto El uso de las viñetas De hecho Las viñetas que uso En Arcando TV Las vi que Diego Las estaba usando En los videos de Leo Y dije Es momento De robar Compuestos únicamente De estos soldados Serían conocidos Por toda la galaxia Como Los Primaris Aunque claro Muchos Marines clásicos Expresaron desconfianza Algunos directamente Les escupieron Estos son los Lanzas del Emperador Hicimos un video De esta gente Estas son las lanzas del Emperador Que son los Están basados en Celtas En la cara Pues Creían que estos Nuevos guerreros Eran una Ofensa Al trabajo divino Del Emperador Y que nunca Debe haber sido alterado Por manos mortales Aún así Guardarían sus dudas Para Y esto ya Los Templarios Negros Cuánto racismo Me encanta Cuando termine El ataque Del Mega Infierno Durante La Era Indómitus La mayoría De los capítulos Recibieron una nueva Lea de Marines Vimaris Y han obtenido Acceso a la Sagrada Creo que incluso Los Templarios Negros Que son mentes Trailer nuevo Contenido Y para cuando El video Del mejor Prota de 40 Cae el calvo Más sexy Erebus Tenemos que hacer El video de Erebus ¿Verdad que no lo hemos hecho? Y queremos hacer Una serie de primarcas Traidores De Marines Traidores Importantes Y nos falta Erebus No lo hemos hecho todavía ¿Cómo se llama? Te lo debo Te lo debo No, no lo he visto Si quieres lo vemos Después de este video ¿Qué te iba a decir? Estos tipos Creo que precisamente Tienen una guerra Contra los primarcas Primaris Contra ¿Quién era? Hay un tipo Al que Un líder Del capítulo De los Templarios Negros Y Motec Le arranca un brazo Era ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Cómo se llama el líder Del capítulo De los Templarios Negros Ahora? El que tiene como una Tiene como un candelabro Y una espada Ay Me matas Ahí no me acuerdo man A ver Lo voy a buscar Helbridge 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 El gran mariscar Helbridge Ese mismo es Ese tipo creo que Acepta los primaris Y luego Hay Templarios Negros Que se insubordinan Y se forma una especie De cuasiguerra civil Ahí entre los Templarios Negros Por lo del tema De los primaris Creo que era ese el capítulo Pero no me acuerdo bien Si me matan No me acuerdo bien Las tecnologías Los soldados tan especiales ¿Cómo es que son superiores a un marino De promedio? De promedio que ya de por si es una fuerza Esto es un recurso Super 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 Ya no lo estoy usando Tanto en Arcano TV Pero esto era un recurso Super bueno Porque hay momentos En los que Leo Te hablaba de algo Que no precisamente Podríamos Graficar con imágenes Porque no hay para graficar eso Y Leo Hace una pregunta Y entonces Yo utilizaba mucho Estos recursos Para rellenar espacios En los que no había Con qué graficar Increíble Me alegra que preguntes Bob Por las órdenes De primarca Los primaris Son producidos A partir de la semilla genética De los primarcas leales Aunque Puede que Belisario Se haya tomado Cier ¿Cómo te atreves a decir eso? Es broma Sí, Belisario Es cierto que Que hace cositas Espérate A ver Vamos a hacer una pequeña Una pequeña pausa A ver qué es lo que dicen Por acá Ah, espérate Vamos a dejarlo para el final Y así podemos reaccionar Y subir también Esta reacción Vamos a dejarlo para el final Para no interrumpir esto Y así puedo reaccionar a esto Y subir dos videos En vez de uno Me gusta el dinero Ahorita Déjame terminar con esto Y lo vamos a ver Con semillas de los traidores Como Porque definitivamente Los hijos del Fénix Esa es la otra Verdad que sí Que Belisario Coble hace Coge semillas ahí Belisario Coge es un cingado Él hace ahí Un poco Lo que le da la gana Es un poco Rosando en la ilegalidad No es ilegal Si no me descubre Claramente Es más Algunos creen Que incluso ha usado La semilla genética De los dos primarcas Perdidos A mí A mí No hay quien Me engañe con eso Los carcharadrones Son una mezcla De Colbucorax Con 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 Records No me engaña A nadie Con eso ¿Cuál los hace Aún más Sospechosos A los ojos De la humanidad? Los malines Tres leches Estos son Es que estos malines Sus madres Eran De only fans Por eso Nacieron Tres leches Pues ya antes se había intentado modificar la semilla genética en la llamada fundación maldita Ahora volvió ¡Qué rico! Para cuando video del mi abuelito marcador ¿Verdad que si nunca hicimos video de marcador? Hay que hacer un video de marcador, ¿eh? Hacerlo, pero a lo grande y posiblemente con semilla genética corrupta Por lo que... Bueno, cuando sean famosos nos pulgarás a nosotros, cabe la posibilidad Muchos creen que es solo cuestión de tiempo para que los primaris muestren su verdadera cara En fin, ¿qué es lo que hace? Podría pasar Realmente tan diferente de los primaris de los primer nacidos, es lo que me preguntaste Esta historia me gusta, esta imagen Bueno, ahora sí Uno, la semilla genética de los marines espaciales primaris es una maravilla de perfección Con solo un 0,001% de posibilidades de sufrir desviaciones con cada generación Esta casi inmunidad a las inestabilidades genéticas que han asolado los capítulos como los ángeles sangrientos o los lobos espaciales Los convierte en una fuerza implacable O los de Magnus, o los de Full Green ¿Cuáles más? Creo que ya no ¿Había algún otro que tenía problemas genéticos? ¿Cuáles más tenían problemas genéticos? No lo sé, creo que ya más ninguno Y equipadas para mantenerse puros a lo largo del tiempo No más mutaciones, no más cambios No, verdad que sí, los salamandras, algunos se convirtieron en dragones Los, 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 no me acuerdo como se llaman Los dragones de tal, había unos que eran como los de Bucca Y que también tenían mutaciones raras Dos, desde la primera fundación, casi todos los astartes han sido No me refería a esa malformación Volteados con 19 órganos especializados Pero los primarios Papi, ¿dónde Diego encontró estas imágenes? Mira que he buscado estas imágenes en HD Para poderlas usar y nunca las encontré Gente, aquí es donde está, mira Siempre, toda la vida lo estuvieron buscando Es aquí, mira Es aquí donde está Es aquí Es esta gente Pues si no la habían encontrado, aquí estaba La encontramos, ¿ok? Van más allá Ya que se les otorgan tres órganos adicionales Que los elevan por encima de sus hermanos El origen de este poder reside en el San Primus Portum El Magna Mater Este dispositivo se convirtió en la clave para el nacimiento De la nueva raza de guerreros Los nuevos órganos del genio de Belize Los ángeles sangritos, no, los ángeles sangritos son perfectos Nunca han tenido una, sí, o sea Yo estoy seguro que todos los ángeles sangritos Les mides el cráneo y está intacto Perfeccionan aún más su estatus de seres transhumanos Estos nuevos órganos son Primero, tendones bovina También conocido como el acero interior Carne entrelazada con el metal más resistente Fuerte y flexible que existe Contrayéndose para dar un golpe que le arrancaría a la cabeza cualquier orco No solo es capaz Qué lástima, qué lástima que a veces un Corus de la muerte de Gris le puedo vencer con una palabra De cargar aún más toneladas Ejercer una fuerza de agarre demencial Y dar golpes que envían Muchas gracias, mi rey También es capaz de destrozar blindaje pesado con sus manos desnudas O incluso romper cables metidos Estos también son gómeros puños que han me decido De altísima tensión con sus dientes Si la situación lo exige Siguiente El magnífico Esto es una de las cosas que más me gusta Vamos a ver precisamente lo grinda Del retorcido Que puede llegar a ser Cuando tú ves que los caballeros Súper ultra De dosis creo que Belisario Skaul robara los nuevos humanos de Fabius Y sacara unas protomarines mujeres ya que Porter le puede dar pela a Primus Nada de eso Porque van a sacar marines mujeres Y la comunidad va a volver a amar lo de las custodias También conocido como el amplificador Esta cosa es una maldita maravilla Verás No des ideas Este órgano es solo la mitad de la mítica glándula Inmortis La creadora de dioses Diseñada por el emperador para sus primarcas Si lo hubiera descifrado por completo Cole hubiera logrado que los primarios fueran incluso más fuertes Casi tanto como un primarca Por desgracia Creo que se le fue a la mano Se le fue a la mano Solo logró replicar una parte Todo registro de la parte faltante Las semillas genéticas defectuosas son Magnus, Sanguinius, Lemon Rush Corazón No sé cuál es Corazón Me imagino que sea Conrad, Angron, Fulgrim, Vulcan Y creo que Ferrus ¿Ferrus tenía alguna malformación de eso? No, lo único que hacían era que se ponían cosas de metal Un primaris al nivel de un custode tal vez Puede ser un primaris A nivel de un Puede ser un primarca Un poco Un poco Un poco Rocambola Borrada de los anales de la historia No sabemos si por el propio emperador O por alguien más ¿Te imaginas un ejército de mil ultramarines con la fuerza de Hilleman? Está raro Pero ni siquiera Cole fue capaz de identificar cómo demonios podría comenzar a crear la parte Que falta Pero en fin La Magnifica es un pequeño órgano del tamaño de una uva Su función es básicamente darle un golpe de esteroides a todos los otros órganos Tanto nuevos como viejos Gente Gente Yo no me voy a empezar a ciclar con esteroides en el gym Es que me pusieron un órgano nuevo Es eso lo que pasó ¿Por qué no sonó el bot? Ferrus tenía el defecto de ser un doname Es cierto Tenía el defecto de tener en la muerte más Mongólica del cine ¿No? Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Ahorita seguro es por leer el mensaje No sé Se habrá bubeado ¿Qué te iba a decir? Yo no es que me va a empezar a ciclar con esteroides Es un órgano que me puse banda Guiño guiño Si me ven que de pronto dentro de tres semanas Tengo 25 pulgadas de puro músculo en el brazo Es porque guiño guiño Tengo un órgano primaris Créanme De los astartes Mejorándolos aún más de lo que ya eran Y llevándolos a un nivel increíble Especialmente los que se encargan de mejorar los huesos y los músculos Este repentino choque de poder Causa el gigantismo de Tengo una conexión de mierda Ustedes me van a estar viendo a mí ahora, Pantío Pandro, no Los anabolizantes hacen que tu pipi se haga más chiquito de lo que ya está ¡Me la pela, güey! El gigantismo Verás Un marina espacial normal Suele medir entre unos dos metros a dos metros y medio Un primaris por su lado Puede llegar a medir a Es más grande que los guerreros Hasta tres metros De puro músculo duro como el acero Por último Podía pasar Último tenemos el horno de Belisarius También conocido como el revitalizador Un órgano latente conectado a los dos corazones de un marina espacial Esta es la carta trampa de Belisarius Cole Y el no escuché la campana personificado Si un primaris sufre un daño descomunal Uno que normalmente hubiera acabado con su vida Esta maravilla se activa Un cóctel de drogas de combate extremadamente potente se liberan El enemigo que creía había logrado la victoria Ve al marine ponerse de pie de nuevo Sus heridas cerrándose al instante Sus huesos volviendo a fusionarse Sus energías volviendo a todo su cuerpo Y el umbral del dolor llegando al límite Pero luego mueren como moscas Luego ves cinemáticas y cosas Y la representación y mueren como moscas los marines Las descripciones son Mira que fuerte Y luego viene el negro Un tiro en el pecho y muere Bueno Límites aún más altos El primaris vuelve a estar listo para el combate Iniciando el segundo round Claro El horno de Belisarius A menos que no Suele necesitar tiempo para volver a preparar los estimulantes Antes de volver a ser usado Pero nadie suele sobrevivir a un Se leo los infla demasiado Ah yo creo que es parte de la frase del contenido Que te los infle y tú ves Buah increíble Pero después Bueno Es lo que es Marines primaris devuelto a la cima de su poder por segunda vez Eso te da una idea de que tan jodidos son los enemigos de la humanidad Claro Evidentemente Están luchando contra puto horror Los graznianos Esto es Lostcraft Pero con acción ¿Entiendes? Una humanidad que quizás le pueda poner frente a los dioses del caos Etcétera Etcétera Pero Venga Caen como mosca A ver en Starcraft también caen como mosca No vas a pensar tú que los marines de Starcraft son Ultra mega super full HD 4K También caen como mosca Pero bueno depende siempre de la representación En Space Marine 2 están bastante Me gusta más como es en Space Marine 2 Son bastante fuertes Se les nota la sensación de poder ¿Sabes? Cogen un bicho grandísimo Que tiene 6 o 7 veces su peso y tamaño Y lo matan a puñetazos ¿Entiendes? Ahora sí Esto es lo que Leo me estaba describiendo No las cinemáticas normales que veo Pero bueno Bueno Y en el corto de Astartes también son super fiel a lo que debería ser un marini Un bicho que está rotísimo ¿Entiendes? Que no hay forma de parar eso Esto es lo que yo me espero Cuando veo Guajamel 40.000 Esto es lo que yo espero Cuando veo Guajamel 40.000 Mira Es esto Esto es lo que yo quiero ver Cuando veo Guajamel 40.000 Marini es rotísimo Por eso no voy a dejar de chuparle la pinga al corto Esto es cine Mira esto Esto es lo que yo veo en las descripciones de Leo Bichos rotos completamente No hay forma de parar esas cosas También te digo Están luchando contra humanos Le metió un tiro a uno Y lo Lo le separó La parte de arriba De la parte de abajo ¿Entiendes? Lo partió en dos De un tiro cabrón Eso es un golpe de un boltero O sea Es tan potente El calibre del arma que usa Que lo pega a la puta pared Está roto completamente El tiro viene Y el tipo ni siquiera se mueve rápido Se mueve lo justo Porque su reacción es tan rápida Que solo se mueve lo justo Para escribir el tiro Es así ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Los tipos Son imparables Tipo no se echa Ni como tres metros Hacia el lado Lo justo y necesario Lo tengo todo calculado Soy un ser Sobrehumano Pero los hambrines Si están rotos Contra humanos Contra los demás Están más igualados Por eso mueren a miles Si Pero igual No se Deberían estar rotos También contra otras cosas Debería ser difícil Matar un marina En cualquier caso Mira este lo tenía calculadísimo Ni siquiera se inmutan Loco Y después Vienes por acá ¿Dónde está? Cuando se pelean Contra el psíquico No Vamos para atrás Vamos para atrás Ya aquí mataron al psíquico Mira aquí Date cuenta Que los tipos Son marines Que han entrenado Tanto entre ellos Que están preparados Para todas estas situaciones Aquí lo que estoy viendo Es un equipo de SWAT Super entrenado En el que no sobra Ni falta nada Esto es increíble Mira este Los tipos vienen Y entretienen por encima A los psíquicos Están luchando Contra putos Son bichos Que con magia Paran cosas ¿Entiendes? Tienen puta telequinesis Y los marines Se lo follan Esto es cine ¿Eh? Los están confundidos Por otro lado Y después viene un marine Corriendo rapidísimo Asesorando Por el apoyo Que le dan los otros Con el fuego Y el tipo lo para justo ahí Pero no es un humano normal Lo para Es aún así El tipo lo que sigue Jodiándolo Y teniendo fuerza Casi para seguirse Acercando Nunca entendí Que eran eso No tienes que saberlo Son unos bichos Que tienen poderes psíquicos Allá Que están controlando A los humanos Ya está Da igual Aquí tú entiendes Que están luchando Contra algo Que supera El entendimiento humano Y aún así Se lo follan El tipo Tiene poderes psíquicos Pero aún así El tipo Le hace resistencia Eso es una locura Eso está genial El tipo logra meterlo Dentro del campo de fuerza Y le mete unos tiros Y lo desestabiliza Por un momentico Y esa fracción de segundo Que le dio Casi lo mata ¿Sabes? Le vende el cuchillo En el cuello Y el bicho Que tiene poder psíquico Está cagado ¿Entiendes? Está diciendo Dios mío Este bicho Es una bestia No lo paro Ni con mis poderes psíquicos ¿Entiendes? Me puso el cuchillo Aquí cabrón Están rotos ¿Entiendes? Incluso el casco O sea La fotografía Está todo muy bien planteado Tuve ese tipo Todavía odiándolo En plan Puta escoria Seno de mierda Es increíble man Y lo ayudó el otro O sea Este ni siquiera Lo pudo hacer Lo ayudó el otro Porque a este Lo desestabilizó Es buenísimo Es buenísimo Muy bueno Eso Es puta sensación De poder Viendo un marine espacial ¿Entiendes? Eso es lo que tiene que ser Eso sí encaja Con lo que me estaba Escribiéndole ahora No las otras audiovisuales Que los marines Son unos mojones Es impresionante Muchos demonios Y traidores Aprendieron eso A la mala Gracias a estos Nuevos soldados Lograron convertir Una derrota Fíjate como se asustó Y le retorcee la cara El marine no se asusta Y le retorcee la cara El tipo Está haciendo Presión psíquica El tipo Está retorciéndolo Para atrás Y aún así lo sigo Está genial O sea Está todo En caja ahí Perfectamente Esa mierda es de las mejores Obras audiovisuales Que he visto en mi perra vida Y es lo mejor que se ha hecho Boja Me lo hizo un puto fan Ojalá Lo que esté haciendo Ahora más Son este ese nivel En la batalla Por la supervivencia Por desgracia No todos son capaces De aceptar los cambios Digo si Los hijos de Gilliman Vieron a los primarios Me refiero a los senos Retrocee la cara Y luego vuelven Eso está genial Está genial Es como absolutos héroes Y los aceptaron Sin muchos problemas No obstante Hubo capítulos Especialmente reservados Y de fuerte carácter Que vieron la incorporación De los primarios Como una amenaza A la pureza De su semilla genética Una afrenda A su sacrosante Esencia cultural Algunos incluso Llegaron a afirmar Que es Si de hecho Como se llama El Logan Grinner En un principio No quería aceptar La semilla genética Los héroes Eran una traición Contra el emperador Un escupitajo En la cara De sus primarcas No querían verlos Ni en pintura Por si fuera poco Muchos comenzaron A preguntarse Que pasará Con los primer nacidos Ahora que habían quedado Completamente obsoletos Al lado de los primaris ¿Acaso serían purgados Para dar espacio A estos nuevos guerreros? Digo No hay punto de comparación Su resistencia Es inquebrantable Y su También es cierto Que Leo está reflejando Lo que es Warhammer TV Y no solamente De que él está creando Es decir Una imagen seria A la escala 1-11 De lo que intenta Darte la franquicia Así que por eso El enfoque en la humanidad Y los Space Marine Y todo eso Que se vean tan sublimes Pero luego Hasta los primaris Se corrompen En su primera batalla Es un poco así Si te fijas En los videos Del canal TV También están O sea Leo El Gabo está escribiendo Todo el tiempo No, este es el personaje Más roto No, este Y yo se lo he dicho A Gabo Gabo No puede ser Que en cada video De cada personaje Este sea el personaje Más roto ¿Entiendes? Y dicen Pa, así son los libros Así es como te lo vende Guajame, man Yo hago lo que hace En cuercho Ellos también te lo venden Así Bueno, también Métete Vamos a hacer Fatalidad Su proximidad genética A los primarcas mismos Los hacían incluso Más puros Yo te reto Que busques En Alcano TV Roto Tú buscas esto Bueno, es que no sé No siempre usas Roto Pero sí En las descripciones Cuando estamos en el video En casi todos los videos No, esta es la legión Más rota No, pero esta sí Está rota No, esta, esta De todas estas Los primer nacidos Parecían anunciar Que los habían dejado Completamente obsoletos Llegaron a afirmar Que no importaba Su fuerza Si carecían de la experiencia Para enfrentar A sus enemigos Es cierto, es cierto Uno de los errores Bueno, una de las principales Falencias De los primarios A un principio Era que no tenían Nada de experiencia Una débil excusa Para ocultar el hecho De que De este era un conflicto Más ideológico ¿Qué pasó ahí? Una débil excusa Para ocultar el hecho De que De este era un conflicto Más ideológico Que táctico ¿Y qué pasaba Con los nuevos reclutas? Ellos habían pasado Por muchísimas cosas Para convertirse En marines espaciales Y ahora estos primaris Han salido de la nada Y van a ocupar Sus puestos Cada Se pueden transformar En primaris Yo también Cada pregunta Llevaba a otra Extinguiría Los marines primaris A los venerables Marines espaciales Primogénitos Se disolvería Se disolvería La esencia De los mundos Este dibujo Es de Johannes Heckel Creo que se llama El tipo dibujo Muy, muy bien Este artista A mí me encanta Me encanta Dos natales De cada capítulo Con una avalancha De nuevos reclutas Emergiendo de las bóvedas De Marte ¿Acaso van a perder Su digital chamba De estos tipos? Todo el mundo Estaba demasiado A la defensiva En cuanto a este tema Pero al fin Alguien hizo La pregunta correcta ¿Podría un marino espacial Primogénito Transformarse En un primaris? Fusionando los beneficios De la arcanociencia De la adeptos mecánicos Con su experiencia ¿Cómo se escribe su nombre? No me acuerdo Te lo voy a buscar por acá No me acuerdo Cómo se escribe su nombre Johannes Heckelson Creo que era Johannes Johannes Warhammer Este de acá Es el que hace Estos dibujos también Pero este Esta tipa lo robó Esta tipa lo robó Heckelson Creo que era Johannes Heckelson Déjame buscar Ya Dejame buscar bien Johann Johan Sí, así Johannes Heckelson Míralo aquí Déjame escribírtelo Por acá Johannes Helgueson Johannes Heckelson Aquí lo tienes Te lo puse bien en el chat Lo busques aquí Johannes Heckelson Y aquí tienes Sus obras Que son buenísimas El tipo Pero a ver Quiero buscar los videos En 2D Es lo digo Los dibujos en 2D Cabrón Pero a ver El tipo es una bestia Dibujando El tipo también hizo Battlecatcher Battlechaser Hizo el tipo Este juego Este juego es de los mismos Que hicieron Darksiders De THQ Nordic Y bueno Mira El arte es buenísimo Mira eso Si te das cuenta Es muy Darksiders Es muy muy Darksiders Es muy good Los dibujos de ese tipo A mí me encanta El arte de él a mí Me encanta Me encanta Vamos a seguir Cuidado No se han ganado No se han ganado Tranquilo ¿Y poderío? Pero yo pagaría Por su nombre Eso Si valía la pena Responder Marneus Calga Antiguo señor Del capítulo De los ultramarines Había planteado Esta cuestión Al mismísimo Belisarius Cole Y había debatido Con otros maestros Del capítulo En búsqueda de respuestas 61.6% De oportunidad De fracasar Y el fracaso Significa La muerte Eso es lo que les dijo Cole Sobre si podían o no Ascender a esta nueva forma Era una cantidad Demencial Algo impensable Para la era Indómitus Cole pidió Tiempo Que le den una oportunidad Para mejorar el proceso Pero tiempo Es lo único Que no tenían Por desgracia El descontento No hacía más Que aumentar Y algunos llegaron A hablar sobre Posibles actos De rebelión Si se podía Demostrar Que un marine Primer nacido Podía ascender A primaris Eso podría haber Solucionado Muchísimas De las dudas Por lo tanto No lo hizo Lo hizo Porque no quería Quedarse atrás ISO Es con H Y con Z Creo No sé por qué Lo haces con ISO Como si esto fuera Un ISO En plan Un ISO De quemar discos En PC Ese ISO Lleva H De Robot Gilliman Debería tener Mejor fotografía Se llama Robot Gilliman Malneus Calga El hijo más amado De Gilliman Se ofreció Como el primer sujeto De prueba Para este procedimiento ¿Quieres que esto sea Un punto a favor De la humanidad O que suba En la escala De poder En Gohamed Cretamil ¿Crees que esto sea Un punto a favor De la humanidad O que suba En la escala De poder De Gohamed Cretamil A ver Es que la escala De poder Es como le salga De la peña Al escritor Son 300 escritor Y 400 millones De libro Lo van a Al final La escala De poder da igual Si te van a escribir Una historia Y haciendo lo que tú quieras Si te van a hacer Una historia De un Bro tenemos un juego De un Tau Un Tau Sosteniendo un Volter Un Tau Que no está montado En un robot Un Tau de a pie Un peatón Sosteniendo un Volter Y matando a un príncipe Demonio del Kao De Senge Con un Volter ¿Entiendes? O sea La escala de poder Se la pasan por la pinga Todos los días La única forma De acabar Con muchos de los problemas Era demostrar Que este proceso Era posible Y los resultados Valdrían la pena Si Calgar Demostraba Como la experiencia De un recién nacido Y la fuerza De un marine primaris Podía combinarse Entonces Muchos lo seguirían Cole procedió A explicarle El procedimiento Con lujo De detalles Diciéndole Lo mucho Que sufriría Que el dolor Que iba a sentir Por esto Sería tan grande Que si un trucare Estuviese en el sistema Mientras llevaba A cabo la operación Sufriría Un ataque De éxtasis Sería abierto De pies a cabeza Romperían Un aila Mira esto es un aila De sangre Sus huesos Arrancarían su carne No habría una sola parte De él Que no sea manoseada El dolor sería Tan demencial Que además Del equipo médico En el quirófano El mejor equipado Que el imperio Podía conseguir También Ya sabemos Que no fue en Cuba La operación Estarían querubines Pandro Viste Estos serían Unos humanos Con la realidad Alterada Contra un orco En realidad También hay orcos O sea Si son más fuertes Pero también hay orcos Chiquiticos Depende siempre De la experiencia Del orco O sea También pueden ser Perfectamente Sin orcos Contra un marine Cuidado El umbral de la muerte Decidido a renacer En la forma De un marine Espacial Primaris Llevando consigo La esperanza De un nuevo orden Para el imperio Para este procedimiento No podían dormirlo Por completo Y Cole Cumplió su palabra Su carne fue Desgarrada Y expuesta al aire Lo que para los espectadores Parecía Un interminable Eternidad De sufrimiento Diez Largos Minutos Esos locos Estaban diciendo Que los dos Podrían derrotar A Ed Y le faltaron El respeto Y los volovio Verga Los volovio No los volovio Aunque también Los puedo haber volovio No Pero No es UFC Pero Yo no me enfrentaría Ese tipo Tiene pinta De que te va a meter Un piñazo Que te va a desmantelar La mandíbula Te la va a poner Aquí atrás Y Se van a morir Los dos Todo el piñazo Y es de donde expansiva Parece un marine Primaria Se deslizaron Luego veinte Luego una hora Luego dos Los cirujanos Con rostros resecos Y siniestros Trabajaban con precisión Mortal Chasqueando instrumentos Y desgarrando la carne Torturada del señor Del capítulo Nunca antes Tanta tensión Se había sentido En un quirófano Todos los presentes Sentían que hubiera sido Mejor ser soltados En la guerra Al fin Luego de Incontables horas Murió Pero vivió Últimas agujas Cerraron al poderoso señor Los corazones Fueron estimulados Para latir una vez más El recién forjado Bro Nos cargamos a Chávez Dijo al hijo de Gili Marneus Calgar Literalmente Por lo que hicieron a Chávez Bro Creo que lo matamos Regió de la muerte Con un rugido primario Salpicado de sangre Rompió sus ataduras Aferrándose a la vida Mientras su recién implantado Me gustó que usara Con la adquisición de Leo La de esto de Dune El horno belisario Lo preparaba instantáneamente Para la batalla Calgar Había cruzado Me gustó incluso Está chulo Demostrando a su capítulo Y a toda la galaxia Que la transformación No solo era posible Sino que era una triunfante Había atravesado El Rubicón primaris Trazando un Me pregunto cuando Las inteligencias artificiales Aprenderán a dibujar mano Mira este dedo Tiene el ñonguit y cortado Nuevo camino Para los marines espaciales En honor a su heroísmo El procedimiento Fue desde ese entonces Conociente Yo pensé que estaba Utilizando la cinemática Esta es la de los ultramarines Como los ritos Calgarianos Con el tiempo El proceso se volvería Más fácil de implementar Y la tasa de supervivencia Crecería exponencialmente El gran valor de Calgar Demostraría a muchos Que valía la pena Al menos considerar Calgar Uno de los mejores personas Es Regoteo Es un dejo en máquina Ay cállate No te lo tomes en serio Tiene un diseño cool Tiene brazos grandes Y para con ellos No rechengas más Paquito Métete en el armario Pero claro Al ser más altos Y fuertes Una simple armadura Sería poco para ellos Por suerte Cole Tenía Eso pensado Presentó La armadura de poder Mark 10 Patrón Tacticus Solo para primaris Las baterías Se venden por separado Esta cosa Es una maravilla No solo potencia Las habilidades naturales Del marines Múltiples veces También lo protege De fuego de Volter Pesado Fuego de artillería A pesar Que lástima Que lo pueda matar Un orgo Es extremadamente Sigilosa Y está cargado Con un sistema De soporte vital Que es el mejor amigo De su ya de por si Enloquecido factor De regeneración A su lado Está el rifle Volter Mark 2 Patrón Cole El cual Es el fuego De los ángeles Te refieres a este Este de acá Amoleo Mira que linda Que me quedo Mira que linda Que me quedo La muy cabrona A ver Mira que linda Que me quedo La muy cabrona A ver Te refieres a este Amoleo ¿Te refieres a este? Amoleo A este de acá Amoleo Ya ahora sí Vamos a seguir No mentira Te refieres a esta De acá Amoleo Ya va Ya va Ya paro Vamos a seguir De nada Ahora dispara munición Aún más potente Más terrible Capaz de atravesar Sin problemas Grandes capas De blindaje Deja farsa De un rato Me encanta No No eres digno El incinerador De plasma Mark Ah no es que es farsa Tengo que comprarlo Y volverlo a pintar Ahora con los conocimientos Que tengo ahora De pintura Porque esa fue la primera Y me quedo en candela Pero quiero mejorarlo Tres Patrón Lo que no tengo Es dinero Papá Un refinado Cañón de plasma Es capaz de incinerar Legiones de herejes Con un solo disparo Por si fuera poco Incluso si alguien Lograra superar A un marine primario Tenía para ponerle El cañón de plasma Al del border pesado Le podía poner un cañón De plasma pesado Porque viene con diferentes opciones Para ponérselo Pero soy heterosexual Me gustan los casquillos Me gusta la pólvora Me gusta Y que salgan casquillos Clín 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 Y las ametralladoras Me gusta el Ah el metal No la El láser es para Putos Y su horno Y su horno de belisarius Si lo deja con vida Estos podrían ser Depositivos Oh quiero un Quiero un Oh quiero un Oh quiero un Un Drainout Me encantan los Drainout El aceite El aceite Drainout Redemptor Los papás De todos los pollitos Hermano También tienen cañoneras Overlord Y tanques gravitacionales De repulsores Básicamente Pilsen todos los vehículos De los primeros marines E inyectan 40 mil litros De esteroides A cada uno Muchos pensaban Que serían los custodes Quienes se pondrían En plan De alto Allí Misiela Pero de hecho Ellos vieron a los primaris Como una señal De que el emperador No los había abandonado Clamando que estos Nuevos guerreros Eran los héroes Elegidos Para salvar A la humanidad Así los custodes Se lanzaron A las estrellas No solo para prestar Ayuda en los Lo tendrás Si trabajas de nuevo Para la mole Piénsalo Más videos Más reacciones Más dinero En un principio Si Pero es que Esas cuatro horas Que edito para Leo También las puedo Extremear En YouTube Y gano El dinero ¿Sabes lo que te digo? O sea Esas cuatro horas Las puedo Déjame ver Si encuentro El número Exacto Déjame ver Si encuentro El número Exacto Limitas El potencial No Déjame ver Si encuentro El número Exacto O sea Este mes Este mes Me han donado Mucho dinero Este mes Me han donado En YouTube En total 500 dólares 500 dólares O sea Son cinco videos De Leo Solo por jugar A videojuegos Pero lo tengo Muy fácil Lo tengo Muy fácil Lo tengo Muy fácil Es Cubidú Es mucho dinero Es Cubidú No Poder chileno Y de todos lados Es que por YouTube Me dotan mucho Cabrón No No Quieren saber Pero Debo hacer la captura Porque no voy a mostrar Todo el dinero No lo voy a hacer de nuevo Se ve feo Mostrar tanto dinero Eh Bro Mira Mira bro Te voy a enseñar Nada más Básicamente Cuánto me han dado Las membresías del canal Es que Te voy a enseñar Cuánto he ganado Por membresías del canal Es Es Cubidú ¿Dónde estás? Es Cubidú Es mucho dinero No El AMOLEO Paga bien Pero mi audiencia Me paga mejor El AMOLEO No paga mal Pero es que Mi audiencia Me paga bien también Mi gente Tenemos canal de YouTube ¿Qué paviso un canal? Con 9000 suscriptores Nada más Es una locura Ese canal es una locura Ese canal Para pagar la universidad De mis hijos Es impresionante Peores cantos Ese canal Y ustedes también Familia Hoy se come Hoy se come De batalla Despertando la esperanza En los corazones De la humanidad También se convirtieron En los portadores De la antorcha Te papié Mark Frank Buscando los capítulos De marines espaciales Para que se sometan Al proceso del Rubicon Primaris Ahora más perfeccionado Ascendiéndolos A un nuevo nivel Buena suerte Diciéndole que no Un custode Gilliman Decretó que los capítulos Más devastados Por los implacables Estragos de la guerra Debían ser los primeros En recibir estos nuevos Guerreros transhumanos Así Comenzó con los ultramarines Pero su mirada Se extendió A todos los rincones De la galaxia Enviando los marines A mí el concepto De los primaris Me gusta Pero no deja de ser Una excusa Para venderte más miniaturas Miniaturas que compré Casualmente Pero bueno Dan ganas de montarse Un canal de Warhammer No de Warhammer Papá Estás Estás Maninterpretando las cosas De reacciones Eso no es Arcano TV Eso es mi canal De mierda De 8000 suscriptores Bien Ese no es Arcano TV Mi canal de mierda De 8000 suscriptores De reacciones Está haciendo más dinero Que Arcano TV Ok Saca la cuenta De cuánto tiene que estar Haciendo Leo Con el canal de reacciones Es mucho dinero Reaccionar Escot Sintiendo últimos aguantes Heroicos En remontadas desesperadas Logrando incluso Múltiples victorias En mundos Que se creían perdidos La humanidad Recibió su segundo aire Y volvió a ponerse de pie Listos para devolver Los golpes Muchos Me encanta Que haber puesto imágenes De What If De What If No De Something About Monster Hunter Capítulos Absolutamente Furiosos Por las bajas Causadas por los demonios Juraron vigilar Las fronteras De la Gran Cicatrix Cazando y aniquilando A cualquier cosa Que se atreviese Que tal Aude Salir de ese lugar Otros capítulos Que fueron destruidos Hasta su último combatiente Y de los cuales Los traidores Se jactaban Haber aniquilado Y prácticamente Te daban más dinero Hacer gameplay Con pocas visitas Gracias a la donce Totalmente O sea Tengo 60 gente Viéndome y jugar Ninja Gaiden Pero es que Me cae tanto dinero Es muy córreo Fueron reconstruidos Ahora con Full Primaris Estos heredaron Las viejas fortalezas Heráldicas Y tradiciones Al enterarse De lo que les pasó A sus predecesores Comenzaron una campaña De venganza Persiguiendo sin descanso A las bandas De guerra del mundo Sí Diciendo para acá Espera Leo subió video Sí subió video Y no estoy comentando Nada del video de Leo Me va a tumbar el video El El Leo subió video Yo dije Va Leo no ha subido Más video O sea Diego se tiene que estar Muriendo hombre Leo es un cabrón No ha subido más video Es un cabrón Y es que estaba En agosto En agosto No va a subir video Porque la monetización Baja muchísimo Muchísimo Literalmente la mitad De lo que hace Es el reto del año Baja mucho la monetización En agosto Y yo dije Va Por eso Leo no está subiendo video Nosotros desangrándonos ahí Y por eso Leo no subió video Claro Tiene sentido Y después llegamos a septiembre Y Leo empezó a subir video Y en octubre Sube la monetización Y yo Claro Por eso Leo ahora está subiendo video Porque es septiembre y octubre Casualmente dije Ahora sí vamos a hacer dinero El dinero Y Leo viene y sube video El mismo día que yo Páguata Ni modo Reaccionemos El caos hasta hacer los trizas Durante la cruce de Indomitus El propio Cole Cole se unió a Gilliman Liderando la coloxal nave Sarcuesitor Una meca arca Cuyos enormes compartimientos Ocultaban en su interior Una legión latente De guerreros primaris En hibernación Mientras esta flota Avanzaba implacable La cruzada penetraba A las profundidades De la galaxia Cole y sus autómatas Trabajaban a ritmos inhumanos Para producir Alejandro tengo hombre Más primaris En las entrañas del Sarcuesitor Estos guerreros se preparaban Algunos destinados Pero tiene que Leo tiene que ponerle música A esto que pegue Me está poniendo música electrónica Con marines aquí No me pego Capítulos recién forjados Otros como refuerzo Para los veteranos de guerras Despertaba de sus estasis Listo para sumarse A la gran batalla Por el imperio En el asediado mundo de Rin La llegada Mira imágenes De alzheimer Génesis La cruzada de Indómitus Fue como el golpe De un martillo celestial Que desbarató Las legiones Del príncipe demonio Raxor Al culminar la batalla Los puños carmesí Es curtidos En incontables guerras En diez mil años Se postraron en asombro Ante el regreso De Gilliman Pero lo que llevó Sus corazones de esperanza Fue la visión De los nuevos marines primaris Portando con orgullo Su propia heráldica Listo para alzar La bandera de la humanidad Una vez más En el fragor de la guerra Kao la había seleccionado Con materia prima Los descendientes directos De los héroes de terra Guerreros que pertenecían A una era cercana A la creación Yo le dije a Cosimera Que sacaran Que para sacar más plata Con los gameplays En el largo plazo Para que hiciera serie De algunas cosas Que son niños de visita Lo sé Ottawa Pero todavía Quiero sacar El partner por acá Para poder bajar La media de espectadores Necesito llegar a los 75 De media en un mes Para poder bajar La media de espectadores Darme el lujo De jugar a un juego Por acá Y bajar la media de espectadores Y resubirle un canal secundario Para ser serio Un canal de gameplay Quiero hacer eso Pero más para adelante Quiero primero sacar El panel Si no me saco el panel Nunca La creación original De los puños imperiales Por el propio emperador Algunos de estos gigantes Como si la historia Se repitiera en cada rincón De la galaxia Cuando los guerreros De la fundación última Eran presentados Que bonita manera De iluminar A una estrategia Para venderte más plástico Entre sus capítulos Se veían momentos De fraternidad insólita Como si hermanos Largamente perdidos Se reencontrasen al fin Estos momentos De hermandad Estos momentos De humanidad Le recordaban a todos Por qué es que estaban peleando En Chogoris En Ultramar En Baal En tantos otros mundos Astartes Se vieron estas reuniones Extraordinarias Que nadie Nunca ha hablado De que Chogoris Se lo cingó ¿Cómo se llama? Uron Blackheart Se eyaculó Encima de Chogoris Justo cuando La cruzada Indómitus Avanzaba implacable Y fue en Baal El hogar De los hijos De Sanguinius Donde la cruzada Llegó en el clímax De la desesperación De los lealistas Los ángeles sangrientos Inmersos en lo que creían Que sería su último aliento Resistían con fiereza La embestida De los implacables Tiránidos De la flota Enjambre Leviatán En la batalla Que más tarde Sería conocida como La devastación de Baal En ese mismo instante De caos y heroísmo Si en la devastación de Baal Llega Gilliman Llega con primarios Ángeles sangrientos Por cierto Esta imagen está Brutal Esta imagen me encanta Esta imagen Fuah Genial Me encanta Los cuadros super heroicos Y tal Igual De los Maríes siempre posando En pose de guerra Y cosas así Brutal Los nuevos marines espaciales Primaris arribaron Trayendo consigo La esperanza De que aún había Un mañana Y le arreglaron Su muerte a Dante Pero Él no se quejó La cruzada Indomitus Logró Lo Se quejó Pero por dentro Lloró por dentro Imposible Todavía recuerdo La discusión Que tuvo con el pendejo En facebook Porque decía Que ahí nos habíamos equivocado Porque Dante En realidad no hablaba Con su padre Y si hablaba con su padre En el libro original Dante tiene una visión De su padre Primero le habla a su padre Y después le habla a Sanguinius O no Primero le habla a Sanguinius Y después Escucha a su padre Hizo retroceder a las sombras Estaba clarito Como el agua Lo que pasa es que el chamaco Compresiona el tránsito Menos tres Y le dio a la humanidad Las armas No había cogido un libro En su puta vida Para seguir luchando Incluso en el final De todos los finales Por desgracia La cruzada No podía durar Para siempre Comenzó a desmoronarse Con el tiempo Cuando las enormes arcas Del azar Quasitor Se vaciaron Por completo El archimago Cole Se retiró Con la mente Puesta en otras Bómedas ocultas Que debía activar Para culminar La obra titánica De la fundación última Al ser desplegado Los flamantes capítulos primarios Como los leales Acechadores de la grieta Los implacables Caballeros umbrales Se mantuvieron firmes Una vez más Ganadas las primeras batallas Dedicadas Dante se murió No Era cuando estaba A punto de morir Quedó una especie De visiones súper locas Ahí Pero no No iba a morir A consolidar Los logros de la cruzada En muchos mundos Dante se ha casi muerto Cuarenta veces Lo hicieron Dirigiendo sus propios Planetas de capítulo En claves fortificados Que aseguraban La perduración De sus conquistas Así una cruzada No solo arrancó Incontables mundos De las ganas De los dioses oscuros Sino que también fortaleció Su defensa Contra el indivisible Esta bien Está genial Eso De múltiples enemigos ¿Cómo se llama? Space King Space King Está genial Alienígenas Aunque eran nacidos De una nueva era Los marines espaciales primaris Llevan en su interior La misma semilla genética Que sus ancestros Un legado De sus primarcas Inmortales Se murió Pero sobrevivió Como mando Con los policías En Estados Unidos Yo tengo muchas cosas Que ver con Dante Las pocas horas de sueño El chambeador ¿Por qué crees Que existe este avatar? Mira que God Mira que God Papá Aaron es una bestia dibujando Aaron Una bestia dibujando Re God Vamos a estar Debería ser cómics De Warhammer Sinceramente Pero de nuevo Incluso en su grandeza Algunas voces Alzaron dudas Temiendo como estos guerreros Evolucionarían Cuando se enfrentasen A los rasgos Y maldiciones genéticas Que afligen a capítulos Tan singulares Como los ángeles sangrientos O los feroces Hombre Miley Guau Casualmente Hombre Que tal mi reina Que se cuenta Mamacita Como tiene que ser Que tal mi reina Que se cuenta Pásense por aquí Siéntase como en casa Que se cuenta Que estuvieron haciendo por allá Estaban conversando Creo No sé Herejías por allá Que tal Que se cuenta Estamos Ya casi estamos terminando Terminamos de ver este video Y vemos un trailer De Space Marine 2 Y nos vamos a tomar por culo Pero hombre Siempre es agradecido Una especie de Mira Yul 40k Me acaba de dar un beat Yul Aquí somos setos capitalistas Smiley los trata bien Pero aquí Me apodoro del dinero De la gente Si no a 10 bits No suena el bot Warhammer 40.000 Es un universo De ciencia ficción Y fantasía oscura De Grindr Como suele ser referida Si Que tal Estamos viendo por acá Cositas Que se cuenta Sean bienvenidos Estamos Eso Viendo Warhammer Un prieto racista Viendo cosas De gente racista Es lo que hay Que tal mi reina Yo Puedo separar Smiley Lo que pasa Es que si me baño Y no veo yo Así que no se hace Yo yo pose Lobos espaciales Estas críticas No hicieron más Que alzarse Cuando Gilliman Ordenó la creación De los llamados Escudos grises También llamados Los hijos Luminados Básicamente Nueve legiones De primaria Si Legiones ¿Será por las legiones Legales? Es que las legales Las legales serían 8 Las que quedan Porque se fueron 8 para atrás Y 12 desaparecieron O sea serían 8 legales Si no donas 100 bits Si no 1000 bits No te baneas Aunque en la práctica Son 10.000 Si Si donas 10.000 10.000 bits Te borran el mensaje Ya pasado por acá Sin querer Alguien me habrá donado 10.000 bits Y un moderador Con esquizofrenia Lo habrá baneado O borrado el mensaje Está bien Apoyó la opción Escudos grises Marines primaria Sin legión Ah vale vale Los tiran como refuerzos Para la legión Miles y miles De marines De diferentes semillas Genéticas Marchando juntos En flotas Equipadas Hasta los dientes Estos guerreros Dejaban Toda diferencia De lado Luchando como una lanza A un escuro Según Andrés Uno Mostrando Un músculo Para Smiley No va a pasar Pero si que te puedo mostrar Una foto media Sin camisa Solo si pagan Lo suficiente De cada semilla genética Combinada en una legión Los hizo básicamente imparables Todo lo que puedo hacer Por Smiley Es impiarle Yo Alto sim De la Smiley Dieron un mensaje importante En este El fin de los tiempos Los rencores Y las enemistades Ya no significaban nada Deben permanecer unidos Por la humanidad Y por el emperador Estos hijos No numerados Se erigieron Como la última reserva De Gilliman Les prestamos atención Cero y nada Es que a mi me cuesta mucho Centrarme en contenido Guajam Es que Ustedes saben que estoy aquí Por el dinero Les prometo que cada Maldito vid Que donen En este streaming Va a ser sabiamente Utilizado Para ir a simpearle A la ama Smiley Su destino Era el peor de todos Debían ser Hasta luego Cuando me voy a Jim Vaya Jim usted Me rey Póngase sabroso Ser desangrados Hasta la médula En constantes sacrificios Heroicos Para salvar a la humanidad Muchos de ellos Abandonaron las filas De las legiones Cuando eran ordenados Unirse a capítulos Sucesores Su fuerza fue menguando Con el tiempo Pero duraron lo suficiente Para dar una victoria Importante al imperio Al concluir Otra de las cosas Que a mi me chocan De Guajamer Es por ejemplo Los marines Son súper ultra Megalobotomizados Para tener una fe Inquebrantada Del emperador Pero después Son súper humanos Y tienen orgullos Y incumplen Óndenes Y cosas así Entonces no están Tan lobotomizados Como te los venden Es una Yo lo tomo Como una especie De propaganda Imperial súper loca En la que te venden eso Pero después Realmente son humanos ¿No? Cruzada Indómitus Y lo de que no tienen líbidos Porque en realidad Son vírgenes No saben interactuar Con una mujer Los hijos no numerados Se habían reducido A unos 20.000 astartes Ante el inminente horror De las guerras De la plaga En ultramar Guilliman ordenó La desilusión Yo me pongo videos De Pandro para mimir Así de divertidos Son mis videos Los hijos no numerados Dividiendo a estos últimos Héroes Entre un nuevo linaje De capítulos primarios Así Con su sacrificio final Los hijos no numerados Se han Tydo no es el único Que se Que se Sobrepuso Al adoctrinamiento Hay muchos humanos marines Si te pones a ver Hay muchos humanos marines Incluso dentro de la legión de Oro Garby el Loken Es superhumano Cerraron un capítulo De heroísmo sin igual Su legado Perdurando en los capítulos Recién forjados Portadores del fuego Es difícil Escribir Algo interesante Sobre marines Si están completamente Lobotomizados Y son putos roces Claro que tienen que tener orgullo Y funcionar como Como casas de caballeros Medievales Y cosas así Para poder escribir Una narrativa Que sea interesante Y hacer una especie De paralelismo Y cosas así Tienes que tener Personajes humanos Si no es divertido Entonces está bien Que venda la propaganda De guau Porque son súper leales Aquí son roces Pero si son humanos En el fondo Tomable de la cruzada Y el futuro De nuestra especie Verdaderamente Fue una fundación Tan gloriosa Como la primera La primera ola De marines espaciales primaris Fue un segundo aire Muy necesario Sin embargo En la interminable Guerra por la supervivencia De la era Indómitus Una sola inyección De fuerza No sería suficiente Por ello Junto a los guerreros Las flotas De la cruzada Indómitus Transportaban consigo Genetor Del Adeptus Mechanicus Funcionándose Con los apotecarios De cada capítulo existente Estos O sea Aquí me le pongo Calixtra Por ejemplo Colitus Y sus máquinas Arcanas Con técnicas De mejora genética Avanzada Eran la clave Que permitiría A los adeptos Astartes Reclutar Y entrenar Nuevos números De marines primaris Dentro de sus propios capítulos Así Algunos capítulos Embarcaron En la imponente Tarea De implantar A todos Sus aspirantes Con un completo Conjunto De órganos primaris Otros Siguieron de tercos Y solo lo aplicaron A una parte De los suyos Dejando que la otra Siguiera el proceso No había nada más terco Que un globo espacial Para mí no es que Hay millones de capítulos Sucesores Que si eso Y luego lo que vemos Son A ver Para mí es que Hay millones de capítulos Sucesores Que si hacen eso Y luego los que vemos Son como las legiones principales Pues ahí tendrán otra forma De hacer Las cosas Donde son más humanitarios Supongo Pero si pasa este punto Se siente como un engaño A ver Es que también En las propias legiones Originales Los capítulos Originales Igual hay personajes humanos Los ultramarines Son humanos ¿Cómo se llaman? Tienen orgullo Sienten envidia Sienten emociones De hecho Parte de que los primarcas Muchos primarcas Se hayan corrompido Es precisamente Que son humanos Porque son corruptibles Y son inestables ¿Sabes lo que te digo? Los salamandras Son super humanos Esta gente También son super humanos Los hijos del emperador Son humanos también Son super orgullosos Son Completamente corruptibles Tradicional De crear un space marine Hasta nuestros días El tema de los primaris Es uno controversial Algunos capítulos Incluso intentaron Purgar sus filas De estos guerreros Y muchos sospechan Que existe algo raro Que estos nuevos guerreros Juren lealtad Al emperador Al primarca Y a Belisarius Cole También Y a Belisarius Cole Existirá algo más ¿Por qué lo sé? Porque yo estuve ahí Yo estuve ahí El día en que Los primaris Le juraron lealtad A Belisarius Cole ¿Quieren verlo? Se los voy a enseñar Yo estuve ahí ese día Yo estuve ahí ese día El día en que los primaris Le juraron lealtad A Belisarius Cole Me acuerdo como si fuera hoy Los recuerdo como si fuera hoy Que es un space marine Completa libertad Cieno infierno Estrágico Papá Estrátomo ADN Teorías El verdadero Sassin Kree Fundación maldita El duelo Destino indomano Diógenes La odisea Tombo Iyazuke Invencibles Las razas poderosas Pura maldad Los puros absolutos Los heros más poderosos del imperio Puede ser aquí Hola soy Leo Este es de este tipo Pero después Habló de Belisarius En este capítulo Ah la raza No esto es hablando del tiranio Del origen del tiempo Hablando de orcos Pocos todavía Aquí habla de esto De los necrones Cuando es que habla de los mecánicos De la tormenta Nope Aún tenemos Sigue creyendo Y aquí es de Chacerra Tengo que buscar la primera parte De este video Los héroes más poderosos Parte 1 Aquí está Hola soy Leo Este es Cingado Tenemos muchos puestos Este es Dante Y el primero es El héroe también Ser lo correcto Pensando que había venido Poderosos Increíbles Del primarca ha caído Procedió a acabar con Después te hablamos con este Esto Este que es Y si seguía trabajando Para el Claro Ajá Belisarius Cool Ajá es aquí Se lo puedo buscar Yo estuve el día en que Los primarcas le juraron Le dar A Belisarius Cool Se lo puedo buscar Míralo aquí Suelen decir cosas como Por Gilliman Yo siempre me metí las garras En todos lados Siempre estuve ahí Necesitaba decía Se cree que Cole Hizo caso omiso Y ahora existen capítulos De marines espaciales primaris Que son en realidad Hijos de los traidores Tampoco podemos olvidar El hecho de que Cada que los primaris Se presentan Suelen decir cosas como Por Gilliman Por el imperio Y por Belisarius Siempre estuve ahí Siempre lo estuve Papá Lore Yo estuve ahí Gándal Estuve ahí ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace un año ya Siempre estuve Al ser él Su gran creador Si se ve En todos Y cada uno De los videos Que yo diste para Leo Puse mi avatar En algún lado Siempre En todos y cada uno No hubo un solo video De Leo En el que yo no había puesto Mi avatar De lo que yo Detrás de eso Solo estamos haciéndonos Los locos aquí Realmente Todo tan bueno Como parece ¿Será que el canal de Leo Es una arcana referencia? También lo es Solo el tiempo Nos lo dirá Por ahora Los primaris Son la principal arma De la humanidad Contra su extinción Valientes defensores Listos para luchar Incluso En el fin De los tiempos Como tiene que ser Está ode Está ode No es consentido Bájame Ya está Me queda ode No también visité Y mi video Se comió 15 mil En un día Porque a Leo Le pareció Que era buena idea Publicar su video El mismo día Que el mío Está bien Oca Habrá que Tomar represalias Contra el amo Leo Habrá que Hundirle En la mierda Más absoluta Hay que Reventarle la boca ¿Cuál era el trailer Del Space Marine 2 Que querían que vea Trailer En la mierda No se